¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! México y Canadá serán rivales en el béisbol. Dale like al video si crees que México ganará este juego y comenta si crees que Canadá ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este juego podrás verlo totalmente en vivo por Imagen TV en México y en Estados Unidos por Fox Sports. El miércoles 15 de marzo a la 1 p.m. en México y en Estados Unidos a las 12 p.m. tiempo del Pacífico y a las 3 p.m. tiempo del Este. ¡Gracias! ¡Gracias!